Buenas tardes, distribuido público asistente, vamos a dar inicio a esta jornada vespertina del día de hoy jueves, penúltima, penúltimo día de esta jornada maratónica que el día de mañana llega a su final. Bien, ante todo, mis palabras de un obligado agradecimiento a la doctora Luz Victoria por haber aceptado participar en nuestro segundo congreso internacional de topología y afines. Cabe precisar que la doctora con quien no tengo el gusto de conocerla personalmente, aceptó muy gentilmente participar en nuestro evento. Desde acá, una vez más, le enviamos el agradecimiento a título personal y a nombre de todos los integrantes de la comisión organizadora de nuestro evento. Permítame unos segunditos para presentar a la doctora para que luego inicie su charla o plática. Bien, para mí es un gratísimo honor presentar a la doctora Luz Victoria de la Pava Castro. Ella es doctora en matemáticas de la Universidad del Valle de nuestro país hermano de Colombia. También es la misma institución donde labora. Tiene dentro de su línea de investigación la topología FUSI, álgebra reticuladas y lógica. Y el título de su charla y su aprendizaje es algunos desarrollos en MV topologías. Bienvenida, doctora, una vez más. Y le cedo el micrófono. Muy amable. Muchas gracias, Rubén. Aquí estoy hablando desde otro dispositivo y mi imagen se ve en otro. Pues primero que todo, agradecer al profesor Rubén Arbañil, porque fue quien me contactó. Agradecer al comité organizador, al comité científico y a todas las personas pues que han hecho posible este evento. Y pues saludos a los hermanos peruanos. Entonces voy a hablarles sobre una especie, un tipo de topologías FUSI, que se llaman MV topologías. Y para eso pues tengo que dar, y voy a presentar pues unos avances que se han hecho o desarrollos en torno a este tipo de topologías. Y para eso pues entonces tengo que como dar algunos preliminares un poquito como bastantes, así que voy a comenzar. Entonces, más o menos este es el outline de la charla. Voy a hablar un poco aquí de MV álgebras, topologías FUSI y MV topologías. Voy a, pues digamos, voy a definir esto porque las topologías FUSI, a pesar de que son un tipo de topologías, las MV topologías, perdón, a pesar de que son un tipo de topologías FUSI, usan una estructura fuertemente, usan una estructura algebraica que se llama MV álgebras. Entonces, pues voy a primero como dar algunos de esos preliminares. Entonces, primero pues tengo que explicar que es una MV álgebra, es una álgebra con una operación binaria, una operación unaria y un segundo, que es que esto se me mueve aquí. Y una constante, de manera que con la operación binaria y la constante es un mono aire conmutativo, esta, este asterisco es la operación en un área que actúa como una especie de involución y pues satisface esta, esta propiedad, también actúa como una negación. Ahora les explico por qué y pues en estas propiedades, en el sentido de que X más cero estrella, actúa X más cero estrella, es cero estrella, ahorita vamos a ver quién es cero estrella, y cumple este axioma que es el axioma, se conoce como el axioma de Lukashevi. Estas MV álgebras surgieron como en el año 36, más o menos, en el año 65, y surgieron por, como la contraparte algebraica de las lógicas multivaluadas de Lukashevi, entonces de ahí viene el MV de multivalu, ¿ok? Y extienden muy bien las álgebras booleanas, esto es importante para lo que viene después, como tener eso en mente, ¿sí? Las álgebras booleanas es la contraparte de la lógica clásica, de la lógica bivaluada, y las MV álgebras son la contraparte de las lógicas infinito bivaluadas de Lukashevi. Entonces, dentro de toda MV álgebra yo puedo encontrar una álgebra booleana, haciendo, encontrando todos los elementos idempotentes con la suma, y bueno, allí hay como un, tienen una partecita, entonces le puedo extraer como la parte booleana a la MV álgebra, y en particular, pues una álgebra booleana, pues es una MV álgebra. Ahorita ya explico mejor eso. Y con estas operaciones, la suma del asterisco y con esa constante, se pueden definir además otra constante y otras dos operaciones, que son estas, entonces el 1 se ve como el asterisco del 0, la suma bolita se define en términos de la suma y el asterisco así, fíjense que esto tiene como una lembranza a a las leyes de de Morgan, ¿no? La resta se define así también, en términos del producto y la negación o ese asterisco, y se puede definir un orden que es un orden reticular. Un orden reticular es un orden parcialmente ordenado en el que cada par de elementos tiene un ínfimo y un supremo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el orden, bueno, hay otras tres maneras equivalentes de definirlo, pero digamos esta es, esta es una de esas maneras. Entonces, es un álgebra tratada con dos, una operación binaria, una operación binaria, una constante, pero que además define un orden reticular, entonces eso del orden reticular vamos a tenerlo en mente también, ¿vale? El ínfimo y el supremo o el mid y el join se definen de esta manera, ¿sí? Se definen de esta manera en términos de las operaciones. Entonces, si ustedes notan aquí, bueno, aquí tal vez no es evidente, pero si se hacen los cálculos, esta de axioma lo que dice es que el supremo es conmutativo, porque este es el supremo o el join de XY y este es el join de Y y X, X o Y, o X supremo Y, perdón, y este es Y supremo X. Entonces, bueno, eso es fundamentalmente lo que está diciendo esa acción. Un ejemplo, el ejemplo básico y el único que vamos a manipular en esta charla es el, el AMV álgebra intervalo 0, 1 real, ¿sí? Este es el intervalo 0, 1 real y lo dotamos de estructura de AMV álgebra con estas operaciones. Entonces, definimos una suma que se conoce como la suma truncada, y esto pues, digamos que es el ejemplo, es esta, esta álgebra que se construye, entonces es la álgebra estándar en el sentido de que cualquier propiedad que satisfaga una AMV álgebra la satisface esta AMV álgebra. Entonces, aquí definimos la suma truncada, que es el mínimo entre la suma usual de reales y el 1, es decir, que corto en 1, y, un segundito, aquí voy, estoy en 1, pongamos aquí, máximo esto, pues, pues, a suma usual puede dar 2, ¿cierto? Esta operación asterisco es como una especie de complemento con respecto a 1 de cada elemento en 0, 1, vuelve y queda eso en 0, 1, y el producto bolita es como el exceso de la suma usual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo aquí dos elementos, A y B, y lo sumo, entonces, suponemos que la suma media acá, la suma usual de reales, entonces yo corto en 1, ¿cierto? Esa va a ser, aquí me va a quedar A más B, si la suma me cae dentro, pues, entonces, ese es el valor de la suma bolita, y este exceso, en caso de que llegue a sobrepasar a 1, este exceso es, ay, perdón, este exceso es exactamente el, el producto, ¿ok? Es el máximo entre 0 y la suma usual menos 1, la resta es el máximo entre 0 y X menos Y, y el ínfimo y el supremo son el mínimo y el máximo usuales, o el supremo y el ínfimo usuales. Y, como siempre, que uno tiene una estructura algebraica, pues, el conjunto de funciones de cualquier conjunto a esa estructura algebraica, pues, se puede dotar de la misma estructura, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí es este conjunto, 0, 1 a la de X, que representa el conjunto de todas las funciones que van de X a 0, 1, y, pues, con la estructura, digamos, con las funciones definidas de manera puntual, este conjunto también tendrá una estructura de MV álgebra. ¿Listo? Aquí voy a hacer una nota, un énfasis, porque, pues, esta charla tiene que ver, sobre todo, con topología FUSI. Entonces, aquí ya empezamos como a ver que este conjunto de funciones de X en 0, 1 es un conjunto de conjuntos FUSI. Ya voy a explicar qué es eso, ¿cierto? Entonces, son funciones de X en 0, 1. ¿Cierto? Funciones de X en 0, 1. Y eso es justamente lo que es un conjunto FUSI. ¿Cierto? Entonces, aquí, esta definición surgió en 1965, la definió, digamos, el concepto lo da un ingeniero que se llama Loptizade, un ingeniero iraní, y, pues, es una natural extensión de los conjuntos clásicos, ¿sí? Porque cada conjunto clásico, si ustedes recuerdan, cada conjunto clásico, yo lo puedo, si tengo un subconjunto de X, pues, a ese conjunto yo lo puedo, le puedo asociar su función característica, ¿cierto? Que va de X en el booleano 0, 1. ¿Sí? Aquí, esta es la función característica de ese conjunto, entonces, hay una biyección entre subconjunto de un conjunto y sus funciones características, y, de hecho, allí, esa biyección también es la que hace, la que induce la dualidad de Stone entre álgebra de Boole y espacios de Stone, ¿cierto? Entonces, pues, ahora un conjunto Fusi va a ser una extensión de esto, es un conjunto, una función de X en el, en el intervalo 0, 1. Esto es un conjunto Fusi o un subconjunto Fusi de X. En general, no decimos subconjunto, sino solo conjunto Fusi. Luego, en 1968, Chang define, hay dos Chang aquí, por si alguien luego va a investigar algo sobre MV álgebras, las MV álgebras también surgieron por un matemático de apellido Chang, pero son dos Chang distintos. Entonces, las MV álgebras, las topologías Fusi surgen en 1968, después, digamos, como de esta idea extendida. Entonces, claro, cuando uno hace topología clásica, pues, lo que hace es, pues, usar conjuntos, ¿cierto? Una topología conjuntista, conjuntos clásicos. Y ahora, pues, sobre los conjuntos Fusi se va a hacer una extensión de eso. Entonces, un espacio topológico Fusi, según Chang, sobre un conjunto X, es un par X tau, donde tau, que va a hacer la topología Fusi, es un subconjunto de conjuntos Fusi, es decir, de funciones de X en 0, 1, de manera que la función constante 0 esté, la función constante 1 esté, para cada familia de elementos en tau, el supremo también está en tau, y para cada par de elementos en tau, el íntimo está en tau. Sí, estas funciones, por supuesto, esto es un conjunto Fusi de nuevo, y este también es un conjunto Fusi de nuevo, ¿no? Entonces, está, digamos, todo bien definido de manera puntual. Fíjense que es una buena extensión de la topología clásica, de toda topología clásica, pues, será una topología Fusi también, ¿cierto? viendo sus abiertos con funciones características. Y, en 1975, Lowen agrega una condición, entonces, la condición 1, en lugar de pedir que la, solo las constantes, las funciones constantes 0 y 1 estén, él pide que toda función constante esté, esto es porque esta definición de Chang no hace que las funciones constantes sean continuas, y bueno, con esta condición que agrega Lowen, sí. Entonces, pues, en la literatura se pueden encontrar conjuntos Fusi a lo Chang, o, digamos, con la condición de Lowen, entonces, ya, digamos, se puede hacer teoría con cualquiera la dos condición. Y, de lo que nos ocuparemos en esta charla, tiene que ver entonces con las MB topologías, entonces, las MB topologías fueron definidas en el 2016 en un artículo por Chiro de Russo, italiano, que además fue mi director de Tesis Doctoral, y, él, lo que hace es aprovechar la estructura de MB álgebra para definir una especie de topología Fusi, entonces, ya vamos a ver cómo. En principio, un espacio MB topológico es un espacio topológico Fusi, es decir, satisface estas tres condiciones que fue las que di anteriormente para topología Fusi, entonces, fíjense que aquí estas tres es una topología Fusi, pero además, satisface estas otras dos condiciones, es decir, que, ínfimo de abiertos es un abierto, pero además, él le agrega estas dos condiciones, ¿sí? Suma de abiertos es un abierto y producto de abiertos es un abierto, donde está la suma y el producto bolita en esta MB álgebra, ¿sí? Entonces, hay dos, digamos, ahí se está viendo hacer uno de la X, como conjuntos Fusi, pero también con estructura MB álgebra y entonces, esas dos condiciones se aprovechan. Los elementos de tau que satisfagan esos cinco axiomas, pues, van a ser los abiertos y los tau asterisco, los asteriscos de elementos de tau van a ser los cerrados. Definimos, entonces, continuidad. esta definición de continuidad es la misma, digamos, que se encuentra en la literatura para conjuntos Fusi y entonces, dos espacios topológicos, dos espacios MB topológicos, dados dos espacios MB topológicos y una función de un conjunto en otro, decimos que es continua o MB continua, si la preimagen de cada abierto en Y es un abierto en X, si, eso es lo que está diciendo esta condición donde la preimagen es calculada de esta manera. Si ustedes usan la, para las funciones características, calculan la, la preimagen de un conjunto y calculan su función característica, van a ver que, que tienen, digamos, esta misma idea, y esto es una generalización de lo que sucede con la preimagen, entonces usamos ese símbolo como para simbolizar la preimagen, pero es exactamente eso lo que dice acá, preimagen de un abierto es un abierto, o sea que es la misma idea y un MB homeomorfismo pues va a ser una, una función continua, biyectiva con inversa continua, lo mismo, y eso hace entonces que podamos pues, que se pueda definir la categoría de los MB espacios o de los espacios MB topológicos, que se va a notar así, donde los objetos son esos espacios y los mormorfismos son las funciones continuas. Sigo con las definiciones antes de presentar como los, los desarrollos que es el objeto de la charla, entonces, todas estas definiciones se pueden encontrar, bueno, esta no, la subbase no, pero la definición de base y todas las anteriores en el, en el artículo de Russo, un segundo que aquí se me, se me pierde la, el señalado, entonces, una base, digamos, también, como de manera natural, cierto, un subconjunto de conjuntos FUSI es una base para TAO, si, cada abierto pues se puede ver como el supremo de esos elementos de B, y un conjunto es una subbase y cada abierto se puede obtener como el supremo de combinaciones finitas de las operaciones que tenemos allí, que son producto ínfimos y sumas de elementos de esa subbase, ¿de acuerdo? aquí digamos está como la escritura de lo que estoy diciendo, se puede ver de esta manera. Y bueno, esta es una definición técnica allí para, que se requiere específicamente para poder demostrar el termático, ¿no? entonces la voy a mencionar no vamos a entrar en detalles allí, simplemente es una subbase se dice grande así para cualquier elemento que está en ella, cualquier cualquier suma aditiva de elementos de ella vuelve a estar ahí NS acá es significa perdón significa n veces alfa sí, significa alfa más alfa más alfa n veces ¿listo? Bien con estas como hay dos como dos maneras aquí olvide decir algo que voy a decirlo aquí mientras mientras proyecto esta definición de compacidad en la media álgebra mencioné hace un rato al inicio que tiene una estructura reticular entonces en esa estructura reticular o sea ese es un retículo más completo entonces tengo aquí el 1 la función constante 1 ¿sí? o el elemento 1 de la media álgebra esto digamos lo voy a decir para cualquier media álgebra el elemento 1 es el top y el elemento 0 la constante 0 es el que está más abajo de todos y acá en medio pues van a estar como todos los los elementos ordenados de alguna manera y en cuanto a las operaciones ellas tienen como la siguiente estructura entonces si sumo dos elementos eso va a estar por encima del supremo de ellos es menor o igual el supremo que la suma y el ínfimo está es mayor o igual que el el producto bolita ¿sí? entonces fíjense que por aquí por aquí lo que tenemos es como que estos elementos están acotando o sea que te voy a tener como dos tipos como de de uniones ¿cierto? y dos tipos de intersecciones y entonces eso hace también que surjan dos tipos de compacidad si esta digamos esta explicación es para que se comprenda un poco porque hay dos tipos de compacidad entonces aquí decimos que un espacio es compacto si cualquier cubrimiento de X contiene cubrimiento aditivo ¿qué significa eso? que es un cubrimiento si cualquier su conjunto cualquier cubrimiento abierto ¿no? si cualquier su conjunto de de abiertos tal que el supremo de 1 esto significa que es un cubrimiento abierto de X ¿cierto? existe tiene un cubrimiento aditivo que significa que existe una familia de elementos de gama de manera una familia finita de manera que la suma pues de 1 ¿sí? aquí entonces tengo esto es un cubrimiento aditivo ¿vale? y se dice que el espacio es fuertemente compacto si cualquier cubrimiento de X contiene un cubrimiento finito en el sentido pues aquí lo que lo que tendríamos es una familia donde alfa 1 ¿cierto? el supremo de ellos finito me de 1 ¿cierto? una familia finita tal que el supremo de esos elementos me de 1 eso sería fuertemente compacto ¿sí? y entonces como tenemos a la suma por encima entonces claramente si tengo un cubrimiento un cubrimiento finito de esta manera pues entonces este también existe ¿cierto? porque colapsan al mismo si esto da 1 no habiendo nadie más por encima de 1 pues entonces la suma también daría 1 de los mismos ¿cierto? o sea que aquí digamos uno puede ver que un espacio fuertemente compacto es compacto y vamos a ver un ejemplo como para que se vea que la incompacidad no implica ser fuertemente compacto pues en este ejemplo pues se puede ver que que tengo un espacio compacto pero que no es fuertemente compacto entonces tomo un espacio medio topológico donde la topología es el conjunto de todas las funciones constantes de X ¿sí? todas las funciones constantes forman un espacio medio topológico pues porque es como 0-1 ¿cierto? 0-1 cerrado para la suma para el producto para ese cerrado para ínfimos finitos está el 1 está el 0 y y está y es cerrado para sus cremos arbitrarios entonces eso induce que los conjuntos fusil ¿cierto? las funciones que 0 las funciones de esta forma es decir funciones las 0-R son funciones de X en 0-1 ¿cierto? que manda a todo X en R ¿cierto? funciones constantes iguales a R entonces esas funciones toma una familia de esas funciones ¿cierto? esa es la topología y toma una familia para cualquier familia de elementos menores que 1 en 0-1 menores que 1 digamos toma una sucesión de elementos que converge a 1 eso es lo que estoy diciendo acá ¿cierto? donde ninguno de ellos es 1 entonces de allí yo puedo siempre como es una sucesión que converge a 1 pues en particular hay un elemento que es mayor que 1 mayor que un medio perdón cuando hago la suma truncada de esos elementos pues yo de él con el mismo por ejemplo ¿cierto? pues llego a 1 entonces yo puedo obtener siempre cubrimientos finitos cubrimientos aditivos pero yo no puedo alcanzar el 1 con una cantidad finita de elementos por supremo ¿sí? entonces pues este es un ejemplo que ilustra que pues que esta dirección no se tiene y que son realmente dos tipos de compas ya decimos que un espacio house door si para cualquier elementos distintos existen dos abiertos de ellos los abiertos de ellos entre comillas porque aquí no definiré lo que es un abierto de ellos ¿cierto? pero existen dos abiertos en la topología de manera que digamos el grado de pertenencia de x a alfa x a 1 el grado de pertenencia de y alfa y a 1 pero que el ínfimo entre ellos sea cero no hay esta es la misma definición de house door para espacios topológicos FUSI no digamos no tenemos una definición aquí particular que aproveche las propiedades de la MV y un espacio de stone entonces va a ser un espacio un espacio de MV stone a veces voy a obviar el MV para no decirlo tanto es un espacio compacto house door y con una base de clopens y entonces la categoría de espacios de MV espacios de stone pues es digamos puedo formar una categoría es una subcategoría de los MV espacios topológicos con los morfismos las funciones continuas y tenemos el digamos esta es la extensión que hizo ruso en de la dualidad de stone entonces el toma de estos dos puntores él toma estos dos puntores clop y max y lo que hace es para cada espacio topológico pensar en los clopen pues eso le da una MV álgebra semisimple esto es más o menos lo que pasa también con la con la dualidad de stone clásica eso sería una álgebra booleana en el sentido clásico pero aquí esto le da una MV álgebra semisimple no voy a entrar en detalles de lo que es una MV álgebra semisimple pero digamos así como rápidamente es una MV álgebra que se puede meter dentro de 0,1 a la x y este es el otro puntor el puntor max que también tiene una definición técnica digamos como se define esta topología tomo cualquier MV álgebra semisimple y lo que hago es dotar al espectro maximal en las MV álgebras se definen ideales y entonces lo que hago aquí es tomar el conjunto de los ideales maximales de la MV álgebra y dotarlo de una topología de una MV topología natural entonces mando a cada semisimple en un espacio MV topológico y la dualidad se tiene cuando restrinjo los 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 puntores a a los MV espacios de Stone aquí en este caso y a las MV álgebras el SC que es un tipo particular de MV álgebras pues queda la dualidad ¿sí? el aquí en este diagrama se ve como la relación de como como es que están funcionando las cosas y también el diagrama está diciendo que es una muy buena extensión pues que es una extensión de de la dualidad de Stone y es una extensión propia ¿sí? ahí digamos como para que lo vean un momentito ahora si me voy a ocupar como del título de la charla ahora se necesitaban como todos estos requisitos voy a hablar un poco de voy a mencionar solo dos de los resultados digamos que que tenemos y luego menciono o sea voy a explicar un poco como un poquito más en detalle esos dos resultados y luego menciono otros resultados que en los que estamos trabajando o hemos también obtenido entonces hemos hemos demostrado un teorema tipo Ticonov decir que producto de espacios compactos es compacto logramos una compactificación de Stonecheck en el sentido categórico mostramos el lema de Orisoni caracterizando normalidad y también hemos definido ACES sobre espacios mv topológicos y en particular pues con ACES hicimos una representación de una de una mv álgebra de una categoría mv álgebra pero eso no lo voy a explicar en esta charla voy a explicar un poco cómo es que funciona lo de Ticonov como para que ustedes vean un poco también que es natural cómo lo que se hace y esas extensiones se pueden lograr también y bueno por si alguien se anima a trabajar entonces pues este es el teorema es es identico al clásico cierto si tengo una familia de espacios mv topológicos compactos entonces su producto es compacto y lo que vamos a hacer es usar en la prueba bueno en esta prueba se pueden intentar otras pruebas esa es parte como de los desarrollos que queremos hacer también pero esta prueba usa fundamentalmente el lema de Alexander una versión del lema de Alexander que establecimos y y bueno entonces para antes de mencionar el lema de Alexander pues nos mandamos este lema si tengo una familia de espacios mv topológicos cierto y y tengo x es el producto de esos espacios entonces cualquier cubrimiento abierto de x que consista solamente de elementos de esa forma de alfa un segundo aquí observen aquí que esto es la preimagen de alfa o sea que es la misma idea como de de lo que se tiene en lo clásico cierto y recuerdan cuáles eran las las los lemas que se usaban para probar el termático entonces este esto está diciendo que cualquier cubrimiento de de x que consista solamente de elementos que son de esta forma es decir preimágenes de abiertos de cada de por las proyecciones canónicas contiene una un cubrimiento adictivo si entonces fíjense que ahí tenemos como una similitud y tenemos el tema el tema de su base análogo a Alexander que dice que si tenemos un espacio mv topológico y una su base grande hay la necesidad que la de esta definición de su base grande para tau y si cualquier colección de elementos de s que cubre a x en su cubrimiento aditivo entonces x es compacto y voy a bosquejar un poco la prueba entonces la prueba de este lema se hace por contradicción esto tiene varios pasos digamos es bastante larga pero aquí está muy muy sintetizada entonces que es lo que uno hace pues es una prueba muy parecida a la clásica actuamos por contradicción suponiendo que la familia de cubrimientos que no contiene cubrimientos o probamos mejor que la familia de cubrimientos abiertos que no contiene cubrimientos aditivos es vacía o sea que existe ya todo cubrimiento abierto tiene un cubrimiento aditivo entonces actuamos por contradicción vamos a suponer que como queremos probar que este F es vacío suponemos que no entonces probamos que tiene un elemento maximal haciendo uso del lema de SORT y aquí ya ustedes pueden percibir entonces que este teorema también va a ser equivalente a la axioma de elección y ese elemento maximal probamos que es un ideal de la md álgebra 0 a la x no definí que era ideal en esta charla para no meterle más cosas pero esté abierta a las preguntas y van a tener mi correo también para que puedan preguntar lo que necesiten entonces probamos que es un ideal de SMP álgebra eso luego también es importante en la prueba y formamos el conjunto la intersección entre M y la subbase cierto y entonces probamos que esto es un cubrimiento de X de acuerdo y por la hipótesis acerca de S cierto cuál es la hipótesis acerca de S que para cada colección de conjuntos de S que es un cubrimiento de X cada colección de conjuntos de S que cubre a X tiene un cubrimiento aditivo entonces pues lo que tenemos es que T tiene un subcubrimiento aditivo cierto esa es la hipótesis del teorema porque T pues está contenido en S por lo tanto pues M tiene un cubrimiento aditivo también pero M era un elemento de F y F ahí están todos los cubrimientos que no tienen cubrimientos aditivos entonces llegamos a una contradicción por lo tanto F pues es vacío y tenemos el teorema de acuerdo tenemos el y ya combinando estas dos cosas entonces pues tenemos la prueba del teorema consideramos una subbase o subconsideramos perdón como subbase al para el para la MV topología producto a estos conjuntos a estos elementos cierto que son las preimágenes de los abiertos por las proyecciones canónicas probamos que eso es una subbase larga y entonces para cada n pues también tenemos esta propiedad cierto que cualquier suma aditiva de estos elementos se puede ver así como la suma aditiva de elementos de beta compuesto la proyección y estos elementos n de beta pues pertenecen a son abiertos en cada en cada espacio x y sí porque cada beta pues es un abierto en cada en cada uno de esos espacios entonces por el primer lema cierto cualquier subcolección de elementos de esta forma que cubre a x tiene un cubrimiento aditivo y la compacidad entonces se deriva de usar el lema el lema de su base de Alexander ¿sí? entonces fíjense que es una una prueba también muy parecida a la canónica a la canónica no a la a la clásica pero bueno allí en el medio tienen varias cosas de de teoría de álgebras pues que hay que utilizar en el camino y consecuencias pues de este teorema las que les anuncié hace un momentico ese teorema es equivalente a la axioma de lección es equivalente al teorema de ticonof clásico y es equivalente al teorema de ticonof fusi que se probó digamos para espacios topológicos fusi no mb espacios se probó como en el 75 o algo así una versión de de ticonos para espacios topológicos fusi y los tres los cuatro son equivalentes los cuatro resultados y bueno esa proposición ahí es como una consecuencia de de ticonos producto de espacios housework es housework y producto de espacios mb y lo mismo para espacios cero dimensionales por lo tanto producto de espacios de stone es también de stone y antes de bueno ahí cierro entonces con el ticonof para el el tema de stone check voy a mencionar aquí dos funtores pues como que van a ser van a aparecer allí entonces solamente como para que los tengan claros dada un espacio nuevo topológico yo puedo definir una topología clásica de esta forma donde la topología clásica donde la topología clásica está y de tau y de tau perdón es la topología generada por esta subbase si o sea esto se llaman esto se llaman los para cada conjunto fusil se llaman como los r niveles de ese conjunto fusil si me fijo en todos los elementos de x tal que el conjunto el abierto tiene un grado de pertenencia mayor o igual que r para todo r entre 0 y 1 y esta genera una topología con estos elementos y esta se llama la topología inicial y aquí tengo otro funtor que va desde los espacios topológicos a los espacios topológicos de low en por eso la l acá es decir que aquí también en estos espacios topológicos van a estar todas las funciones constantes van a ser abiertos y esa esa mv topología pues es esta son todas estas funciones continuas y entonces inspirados en el resultado de Sherruti italiano que he probado también esto en check para espacios topológicos FUSI pues entonces nosotros probamos que el funtor inclusión de espacios semabiotopológicos autocompactos tiene un funtor adjunto tiene un adjunto izquierda que lo llamamos beta gorro y pues eso es justamente pues esa el funtor que compactifica ¿sí? y probamos aquí digamos hay apenas un esbozo en esta parte pero pues probamos que realmente esa compactificación es una buena extensión en el sentido de que el funtor beta clásico pues es naturalmente isomorfo a esta composición de funtores este es el funtor compactificación clásico y entonces también probamos que la topología inicial para un espacio MV topológico determina la topología inicial de la MV compactificación para cada espacio topológico generado la compactificación está completamente determinada por su topología inicial eso es un poco lo que está diciendo también este isomorfismo natural y para finalizar no sé si fui muy rápido les cuento un poco de lo que como de los frentes que tenemos en los que estamos desarrollando la teoría de MV topologías pero pues antes como a manera de justificar digamos este camino pues los resultados que les mostré la dualidad de la extensión de la dualidad de stone que hayan resultados digamos que funcionen muy bien extendiendo los clásicos que las MV álgebras funcionen muy bien como una extensión de las álgebras gulianas bueno dice que esa teoría puede digamos quizás en el futuro tener muy buenas aplicaciones por ahora nosotros no tenemos mayores aplicaciones tenemos incluso que ahondar en los ejemplos porque nos hace falta como explorar investigar varias cosas de ejemplos pero pues hemos ido construyendo una teoría alrededor de estos MV espacios entonces probamos en particular pues un lema de Burison y probamos normalidad allí estamos como ultimando algunos detalles en ese en este pero ya tenemos prácticamente el el pues el artículo listo y hay una parte de uniformidades que queremos también ir redondeando hemos avanzado bastante allí hemos definido también pues lo que es un espacio completamente regular y y bueno queremos como indagar un poco sobre teoría de convergencia marvi que este trabajo de acá es conjunto con ella a ver un segundo que me pierdo siempre acá es una estudiante de doctorado que está en codirección también con Chiro Russo y yo es una estudiante de aquí de la universidad ella está trabajando un poco sobre MV topología sin puntos o digamos MV frames y bueno allí también hay otro como otro frente de desarrollo que tiene que ver quizás también con teoría de topos en la definición de normalidad que esta definición de normalidad pues también está inspirada en un trabajo de topología Fusi de un matemático Hewton pues él define para normalidad un tipo de intervalo Fusi que actúa como el intervalo 0-1 en la topología clásica y bueno estudiar ese intervalo con su topología MV topología natural también es otra cosa como en la que estamos queriendo explorar pues como meternos bien para comprender bien ese intervalo desarrollar quizás aún más la teoría de MV Haces que empezamos a definir y quizás pues en el futuro teniendo en cuenta pues como el estudio de este intervalo Fusi y un poco con la teoría de Haces topos etcétera pensar un poco en la topología algebraica no seguramente no no seré yo la que haga la mayoría de estas cosas pero son cosas para que se piensen en explorar hay muchos conceptos también que todavía no logramos como afinar bien porque en la literatura de espacios topológicos Fusi hay muchas por ejemplo el concepto de vecindad es una cosa que nos ha costado porque hay mucho muchas maneras de definir vecindad teniendo lo que uno quiera entonces ahí pues también tenemos como que trabajar un poco más y bueno esto un momento les presento acá las referencias estas son como algunas de las referencias principales este es el el primer artículo de espacios topológicos Fusi de Chang donde surgieron los espacios topológicos Fusi y estos dos artículos en estos dos artículos pueden encontrar algo de teoría de de medio y topologías y este es el artículo de Shiro Russo en el que se definió por primera vez el concepto de medio y topología muchas gracias muchas gracias a usted doctora Luz Victoria a ver si me permite por favor de repente el público presente tiene a bien hacer alguna pregunta o tienen alguna inquietud con respecto a la charla o la ponencia que nos acaba de brindar la doctora Luz Victoria invitamos al público asistente a abrir sus micrófonos o en todo caso hacer las preguntas mediante el chat si es que las hubiera obviamente ¿no? A ver un momentito por favor doctora déjeme verificar en el chat aparentemente no hay ninguna pregunta no hay ninguna duda o comentario en todo caso bueno igual igual si alguien está interesado en el tema si quiere me puede escribir a mi correo electrónico que no lo puse acá que lo voy a poner aquí claro agradecemos que lo pongan en el chat igual en la programación está en el en el resumen victoria.delapava arroba correo univalle ah en el chat debería ser mejor tener razón .edu .co victoria.delapava pero bueno en el resumen está mi correo electrónico de todas maneras es una charla como que se sale un poco de lo que de todas las cosas que se han trabajado en el evento si sin duda alguna doctora le agradecemos por la participación pero bueno ahí aquí lo voy a poner en el chat si le agradeceríamos para aquellas personas que están interesadas de repente en poder trabajar en el tema que usted está desarrollando son también muchos conceptos como ahí que tuve que dar para poder bien muchas gracias muchas gracias con gusto y bueno por acá por colombia bienvenidos bienvenidas de igual manera doctora sin duda alguna ha sido este un primer encuentro que hemos tenido de los muchos que seguramente van a ver toda vez que vamos a tomar en cuenta precisamente invitarla y espero que acepten nuestra invitación para los próximos eventos que venimos desarrollando doctora permítame por favor compartir el equipo que me acompaña por favor si tiene bien compartir el certificado que se lo haremos llegar virtualmente estimada doctora Victoria muchas gracias ok a ver unos segunditos por favor y muy amable mucha gentileza de su parte haber aceptado la invitación doctora una vez más parece que hay algunas dificultades con respecto a la presentación del certificado pero le adelanto en todo caso que se lo haremos llegar como vuelvo a repetir mediante correo electrónico es en mérito y reconocimiento a su participación en el segundo congreso internacional de topología y afines un fuerte abrazo a la distancia muchísimos éxitos y la esperamos un abrazo para todos por allá en Perú y en México saludos quiero invitar el día de mañana a la semana de clausura el evento hasta pronto doctora nos vemos bien bien y y bien